Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página. Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta. ¿Dónde puedo encontrar la barra de oro? Recordemos que la barra de oro es una planta que se distribuye ampliamente por toda la península ibérica, sobre todo en la zona de Matorral. Para su desarrollo prefiere terrenos no calcáneos y una altura respecto al nivel del mar de hasta 3,000 metros de altura. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós sino un hasta pronto.